Se llevó a cabo la asunción de las nuevas autoridades del Consejo Deliberante Estudiantil aquí en el Salón Rojo con la presencia de concejales del Bloque de Juntos y del Frente de Todos. En el caso de Juntos está Milce Marini junto a nosotros. ¿Cómo fue todo el proceso de selección en cada una de las escuelas? Bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos la presencia de 104 parlamentarios estudiantiles que juraron para formar parte del Consejo Deliberante Estudiantil con 28 escuelas participando. Fue un proceso largo, intenso, porque lo iniciamos en abril recorriendo e invitando a todos los estudiantes. Luego ellos hicieron todo lo que tiene que ver con la difusión de sus propuestas y después también recorrimos con el voto electrónico, que la verdad que eso es toda una novedad pero también es un ejercicio democrático que es la idea central de este programa. En el caso del Frente de Todos nos acompaña Lucila Laguzzi. ¿Cómo fue en este caso la implementación del voto electrónico como novedad? Bien, bueno, el voto electrónico es un método que vienen llevando adelante hace varios años, desde 2017, los estudiantes en las escuelas para elegir quienes quieren que los representen en este Consejo Deliberante Estudiantil. Así que muy contentos con la participación. Como decía Emil, 604 concejales estudiantiles que están hoy presentes para darle buen inicio formal a este programa que van a estar asumiendo, van a estar jurando y a partir del próximo encuentro van a estar trayendo todas esas ideas que estuvieron difundiendo y haciendo campaña en las escuelas para ir dándole forma de proyectos de ordenanza, proyectos de comunicación y poder trabajarlos para que se encuentren en la primera sesión debatiendo. Y precisamente también nos acompañan las nuevas autoridades del Consejo Deliberante Estudiantil. Ellas son Pia Rojo, que es de la secundaria de la UNOVA, que es la nueva presidenta de este organismo. ¿Qué sensación te genera todo esto? Bueno, nada, la verdad me pone muy contenta poder estar hoy acá. La verdad es que es un orgullo enorme para mí, para toda la institución en general, el poder estar hoy acá. Y que nada, me pone muy contenta que todos mis compañeros concejales hayan decidido por mí, me hayan votado. Que espero que todo este año, que el plazo de todo este año sea muy fructífero, pueda haber muchos avances y podamos mejorar nuestra ciudad. Ya está linda, pero que esté todavía más linda. ¿Por qué te interesó participar de este programa? La verdad, te soy sincera, yo considero que todo está bien, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer un cambio que nos puede ayudar en el futuro o ahora como sociedad. Y me parece que los jóvenes también tenemos, por ahí, parte de esa necesidad de buscar, ¿no? Porque somos el futuro de nuestra ciudad, somos las personas que en algún momento van a ocupar estos cargos, somos las personas que en algún momento van a vivir el día a día de esta sociedad. Y es muy importante que también nosotros estemos conformes y busquemos algo mejor para nosotros. Y el vicepresidente es Agustín Aguilar, como representante del Colegio Marialista. ¿Qué opinión te merece estar ocupando este cargo ahora? Bueno, me sumo a lo que dijo Pía, siempre es lindo tener un lugar para los estudiantes, para los jóvenes, para mejorar aquellas cosas que por ahí no están buenas o por ahí las que todavía se necesitan un poco para mejorar. Claro, orgullo de que me hayan elegido, somos 104, tuvimos votos que hicimos, estemos acá hoy, así que nada. Es orgullo, también en el colegio están muy contentos, eso. ¿Cómo viste la visita de cada uno de los concejales a la escuela? ¿Qué te pareció el encuentro realizado? No, muy bueno, la verdad que nos dan voz a los jóvenes. Es muy importante hoy en día que tengamos voz y voto en esto.